Así que tú eres la hermana del famoso Poynter, he escuchado mucho de ti, si... ¡Germán! Oh, claro. Dígame, doña Magda, ¿pa' qué soy bueno? Para nada. ¿La fuga que dijiste que habías arreglado? Ahí sigue. Así son las fugas, doña Magda. Mire, son como el dinero. Van y vienen. Usted debería de saberlo. Bueno, en su caso, el dinero nomás va, pero nunca viene. Me arreglas esa fuga, pero ya... Con mucho gusto, doña Magda. Nomás que ya empezó mi hora del almuerzo. En cuanto me eche un sueñito, subo. ¿Sueñito? ¿No que es tu hora de almuerzo? Pues sí, pero luego debo reposar mis sagrados alimentos. Digo, para evitar sufrir un volteón de tripa con el esfuerzo. Porque, ¿qué volé, qué volé? ¿A dónde con tanta prisa? Hola, soy Rafael Rivas, el nuevo vecino. Usted debe ser el portero. Consierge, don Rafa, consierge. Oh, disculpe. ¿No fue mi intención ofender a su marido? ¿Perdón? No, no sépase que mi esposo sí es un hombre con clase. No como eso. Y me advierto, ¿eh? Nada de ruidos después de las nueve de la noche. Si no duermo mis ocho horas, me afecta la piel. Oh, chis. ¿Pues cuánto hace que no duerme, doña Magda? Es que te procuraré no causar molestias, ¿eh? Habla el doctor Rivas, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarle? Doctor, vaya, por fin llega a este edificio alguien de mi nivel. Sí, ¿verdad? Y se ve que se iba a pagar a tiempo el mantenimiento. ¿Y usted pa' cuándo? ¿Oíste? Arturo me habló. Ah, chirrión, yo no escuché nada. Aparte de flojo, sordo. ¡Voy, Arturo! Escurridiza, ¿eh? ¿Qué esquiva? Ay, me quedé en lo de la hermana del pointer. Salió fogosa la vieja. Oye, Pedro. ¿Eh? ¿No crees que ya es momento de que pasemos a otro nivel? ¿Quieres que pasemos al siguiente nivel? ¿Del superplomero? ¡Va! ¡Venga, la conserva! No, 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 no me refiero a eso. Pero va, préndala. ¡Vaya! Mira, pues es que ya llevamos tiempo juntos y me gustaría compartir cosas contigo. Acepto. No, puedes usar mi cepillo de dientes. Yo siempre uso el tuyo. ¡Eso es marcas! ¿Listos? ¿Le pusiste pausa? Sí. Quiero pedirte algo antes de jugar. Sí, pero no se vale ponerle pausa sin avisarle al compañero. Bueno, pero si aceptas hacer algo conmigo, activo el juego. Acepto lo que sea, pero por favor, ya vamos. Nos vamos a poner a dieta. ¡Serviste! ¡Gané, gané, gané, gané! ¿Ahí está? ¡Sí! ¡Aquí hay, Arturo! Oye, el nuevo vecino es muy raro. Si yo en su lugar, saldría gritando a los cuatro vientos que soy, doctor. No es normal que no lo diga, flaquita. Cualquier abusivo podría pasarse de listo y pedirle recetas de tocho morocho, como dice la chaviza. ¡Eso es! Tenemos que conseguir que nos revise gratis. No creo que sea buena idea. Tienes razón, Arturo. Sí. Sí. Primero, debes asegurarte de que es un buen médico. ¿Debo? ¡Claro! No me voy a poner en manos de cualquiera. Arturo, con la salud no se juega. No. 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 Y a mí, mi borrego, échame dos de frijol, tres de papa y cuatro de chicharrón. Ahora, ¿por qué, porterete? ¿Ese cuerpecito caqueño no necesitará más combustible? Tienes razón. Ponme otros cuatro de chicharrón. ¿Qué pato, Cotua? Ese pedrito. Entrala a los tacos. El Jorge se va a poner la del Puebla. Híjole, mi venido. Ahora sí les fallo. Es que quedé con Cris que hoy íbamos a hacer dieta. ¡No! No, César, ni yo se la permití a la Virginia, como dice don Frankie. No, 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 no. Lo que quieras menos, ponerme a dieta. ¿Y sabes también a quién traigo a dieta? Aquí, a tu hermana. Pero pues eso de hacer dieta no es para tanto, ¿sí? Claro que es para tanto. Así empiezan todas. Primero te ponen a dieta y luego te dejan en la calle. No, no, no. Hoy mismo hablo con ella y le digo que deshacemos el trato. ¡No! ¡No, nunca, Pedrito! Hasta apareces todo en el amor. Si te echas para atrás, vas a quedar como el débil de la relación. Tienes que aguantar. Bueno, siempre hay la posibilidad de comer lo que quiere y que ella no se dé cuenta. ¡No! No, eso es como recordarle a su mamá siete veces. ¿Qué no has oído hablar del sexto sentido? Sí. ¿Ve? Ellas lo usan para descubrir nuestras mentiras. Ah, sí lo sabré yo. Así es que mejor ni te metas en esos argüentes, Pedrito. Mira, lo que tienes que lograr es que ella deje la dieta primero. Sanse acá. Cinco de Pedrito. Yo me sacrifico por él. Chale, chale, chale. Y esos dos van a su, ¿eh? Ah, ¿ya viste, Pedrito? El médico Jorge no te quiere invitarnos a comer. No, 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 Jorge. Yo quiero ir a buscoche, ¿eh? Ya vétale, nos despidimos. ¡Doctor! Disculpe que lo interrumpamos de sus múltiples y importantes actividades. No hay problema. ¿Qué pasó? Nada. Arturo, ¿qué quiere decirle a algo? Es que... Sé que últimamente me ha dolido mucho la cabeza. ¿Y yo fue al doctor? Exactamente. Eso le dije y por eso vinimos. ¿Qué cree que deba tomar? Pues un analgésico. Aunque sería mejor que fuera a ver a su médico. Es un analgésico. Gracias. ¿Viste qué rápido te recetó? Eso solo lo puede hacer un buen médico. Lo que me mandó, hasta yo lo sé. Sí, pero tú no das receta. Él tampoco. Es que acá, la quita. Él tampoco. Mira. Está rica la pechuga asada, ¿no? ¡Riquísima! Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Puedo comer con ustedes? Traje mi comidita. Sí, siéntate, bipolar. Estás en tu depa. No, bueno. En tu ex depa. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? ¿Traje este tajito de canasta? Sí. Tengo que comer rápido antes de irme al oficina. Ah, qué bueno, bipolarcito. Sí, bueno. Sí, está bien. Oye, Pedro, si no quieres seguir con la dieta, no te preocupes, ¿eh? Puedes dejarla sin problema. ¿Cómo? ¿A poco están a dieta? Ajá. No, pues si quieren, me voy a otro lado para que el sitio no se les antoje. Ajá. De ninguna manera, bipolar. ¿Cómo te gusta que te lo hacen nosotros? No pasa nada. Nada en el mundo hará que yo rompa esta dieta. Sería más fácil que Chris la rompiera. Ah, quisieras. ¿Apostamos? El primero que se raje, paga la cena un mes. Ah, hecho. Y Luis está detestido. ¿Qué? ¿Eso es light? No, 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 no. Ay, gris, pues es que también tú tienes la culpa A ver, si no querías dieta, ¿para qué le empiezas? Ay, pensé que hacerla con Pedro iba a ser más divertido Pero las citas son espantosas ¿Sola o acompañada? Pues dile a Pedro que no quiere seguir la dieta y listo Jamás Mira, prefiero masticar papel para quitarme el hambre Antes que renunciar ¿Sabes la burla que me va a hacer? O sea, tú prefieres aportar hambre que burlas, ¿no? Pues sí, mínimo el hambre me quita kilos Y las burlas, solo dignidad ¿Y si comes cuando él no se dé cuenta? No, no, menos Mira, los hombres no notarán tu corte de cabello Pero el olor a fritanga en dos segundos lo captan Sí Pero ¿sabes qué? Que lo único que puedes hacer es que él renuncie primero ¡Exacto! Pero tengo que pensar muy bien cómo hacerlo sin que yo sea la que caiga en la tentación Exacto Sí Está buenísimo este chocolate ¿Qué? Es light Muy bueno Apúrate, Arturo, que no lo vamos a alcanzar Ya voy, flaquita Tenemos que llevar todo esto Sí Cámara, cámara Sí saben que las radiografías no se pueden empeñar, ¿verdad? No vamos a empeñar nada Vamos al doctor ¿Y qué se sacó con el cereal o con qué? Lo va a pagar, suegra No me digas suegra Cámara, suegra Además no tenemos que pagar nada El doctor es el nuevo vecino Arturo Traes todo, ¿verdad? Sí, flaquita Vamos Gracias ¡Ay! Aquí se te pegue un recetario en blanco, ¿no? Vamos, Morrison Prueba nuestra nueva hamburguesa triple carne Triple queso Triple tosino Triple huevo estrellado Triplemente deliciosa Hora de comer Traje algo riquísimo ¡Sí! Yo también preparé algo riquísimo ¿En serio? Sí Caldo de ajo con cebolla Y de postre ¿Galantina? Sí Sin calorías, sin azúcar y sin sabor ¡Mmm! ¿Te leíste la mente? Sopita 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 Pedro ¿Seguro que quieres seguir con la dieta? Digo, yo estoy acostumbrada Pero para ti debe ser muy difícil Por favor Claro que quiero seguir con la dieta El más Ya me viene Ya no necesito comer más Así de bueno soy que para las dietas Perfecto Entonces yo me como tu apio ¿Mmm? Y tu gelatina ¿Mmm? No podemos desperdiciar Adelante Provechito ¿Qué es la dieta? Adelante Adelante Ay, está caliente ¿A dónde llevan los papeles? Ah, nos van a vender por kilo Por favor, Lorena Nosotros nunca haríamos algo así ¿Verdad, Arturo? No Es que pagan bien poquito Por eso los mojamos del medio Para que pesen Si nos permites, Lorena Llevamos prisa Vamos al doctor ¿Acá arriba? Es que el vecino nuevo Es el doctor ¡Abuelo! El nuevo vecino es doctor ¿Sí? Claro que no se lo comenta a cualquiera No lo dijo a nosotros Porque estamos a su nivel Como no falta el abusivo Que quiere favores gratis Vamos a que nos recete ¿Estás segura que es doctor? Se me hace que es otro de tus chismes Buenos días No No me diga que va a salir Veníamos a hacerle una pregunta muy rápida Perdón, pero en este momento no puedo Tengo que llegar al centro médico Cuando regrese Me podrán hacer todas las preguntas que quieran Con permiso ¿Qué decías, Lorena? Que eres bien chismosa, flaquita Vamos, Mauricio Si los atiende a ellos A nosotros también Ya vámonos, Pancho Antes de que nos gane Magdalena Yo pues Ahorita no puedo, eh Porque estoy encarrelado Con mi nuevo guión Son dos agentes secretos Que defienden la tierra De los extraterrestres Y se va a llamar Hombres de oscuro Dice que existe, papá Es la de hombres de negro ¿Ah, sí? No, pues entonces Déjenme que le eche una pensada Además ¿A qué voy a ir al doctor, reina? Ni enfermo estoy Pues Aunque sé que te veo los guanetes Vamos a aprovechar que hay un doctor en el edificio No puedo, mujer Escribir no son enchiladas, eh Yo tengo que estar junto a mi máquina Para cuando llegue la inspiración Cuando lleguen las musas O sea, como en unos cuarenta años Benito ¿Por qué no vas y Pancho Y me traiga un café de la cocina, mujer? Oye, dime una cosa Ese doctor no me consulta a su oficilio Dile que se acepta Le pongo su nombre a uno de mis personajes Ay, Pancho Bueno, no te gusta nada, mujer A lo mejor Te diría muy honrado ¿Y si vemos una peliculita? Sí Y hacemos unas palovitas Ya sé Vamos al parque ¡Y nos comemos unos helados! Pedro ¿Te das cuenta? Nuestra relación se basa en la comida ¿Eso quiere decir que si no comemos No podemos estar juntos? Ya no quiero estar quieta Mira, prefiero estar contigo Todo, todo, todo el tiempo Comiendo y ponerme acá Como un marranote Es más, ¿qué digo? Como un marranote Como siete marranotes juntos Antes del pasado día Suntos Ay, no Esa es la declaración de amor Más bonita que me han hecho Siempre tiqui tiqui Nunca en tiqui tiqui Vamos con unos tacos Va Oye, oye Pero entonces, ¿quién ganó? Empate Ay, no No existen los empates Siento Ya sé El que llegue el último a los tacos ¡Paga! No, no No, no Te lo tenemos que pagar No se vale Porque es tran Este Ni modo, Ramos Te toca pagar los tacos Venme pidiendo Diez de suadero Con todo Lorena ¿Qué haces aquí? Dándole la bienvenida al doctor Anda ¿Se va de viaje? No, no, no Me voy del edificio No me diga que lo incomodó tanto Magdalena Bueno, sí, un poco Pero no me voy por eso Me voy porque me ofrecieron un trabajo fuera de la ciudad En un museo ¿Y para qué quieren a un doctor en un museo? Bueno, a un doctor en historia del arte Sí Y ese soy yo Doctor en historia del arte ¿Oíste Magdalena? Sabe mucho de reliquias Dile que te recete Y entonces dígame ¿A qué demonios fue al centro médico? Pues a revisar un mural Aunque otra cosa Muchas gracias Hasta luego Mucho gusto Doctor Sabía que era otro de tus chismes Por eso nunca te he creído nada Mujer Cambié de opinión Me convenciste Dile que me revise el doctor Así que Nunca me has creído nada ¿Es como vamos llegando O hay que sacar ficha? Creo que nos tomamos muy en serio Eso de romper la dieta Muy en serio A mí ya no me cabe nada A mí tampoco Nada De nada De nada Ay Ay No vale No, no Bueno, pero Solo uno, ¿verdad? Dos Bueno Dos De cada uno De nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.